Interrumpido Tantos fines de semana sin haber podido hallar Entre lluvias y cavernas que la puedan valorar Cada vez que llega el lunes tiene que ir a trabajar Sin pareja y sin moral Pues no puede captar Que un hombre interesado en algo puro, en algo serio Los rayos, vía y vientos no vienen con misterios No deja que se embriague para invadir su dignidad Que un hombre interesado en una buena compañera No busca en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Cargadas de maldad Y llora y llora y llora por ser mujer Y añora todas horas con poder tener Un propósito en la vida Con derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepan querer Yo lo que les digo es que tengan suerte en su vida Que le echen muchas ganas Porque no es fácil tener esto que yo tengo en mi vista Ser así como yo soy Yo deseo ser como otros Volver a ver Les pido que le den gracias a Dios por todo lo que tienen Porque hay gente que no agradece nada a Dios Pero yo sé que los que me están escuchando, sí ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina